hola gente de la comunidad hoy vamos a resetear o formatear un teléfono marca motorola el modelo es el moto e 5 pero este método aplica para muchos modelos si no es que para todos los motorolas bueno gente para hacerlo el teléfono debe estar 100% apagado y deben de tener también en cuenta que toda su información se va a perder así mismo deben de tener la cuenta google o de correo a la mano con el cual configó en su dispositivo bueno gente para hacer el borrado o harry set o formateo de este teléfono vamos a presionar el botón de bajar volumen sin soltar enseguida vamos a presionar el botón de encendido sin soltar cuando encienda soltamos los botones nos va a aparecer este pequeño menú con el botón de bajar volumen nos vamos a bajar hacia abajo y vamos a ir a una opción que se llama recovery mode y para entrar a dicha opción tocamos el botón de encendido aquí esperamos un momento y va a aparecer un robot para que aparezca el menú el cual vamos a necesitar vamos a presionar el botón de encendido sin soltar enseguida vamos a presionar el botón de subir volumen sin soltar listo ya podemos soltar los botones va a aparecer este pequeño menú con el botón de bajar volumen vamos a bajar a la palabra llamada wipi data factory reset y tocamos botón de encendido aquí bajamos a la palabra yes y tocamos botón de encendido aquí vamos a bajar hasta la tercera opción y tocamos el botón de encendido y comenzar el formato listo aquí ya hemos terminado de hacer ese proceso ahora vamos a bajar a la palabra llamada wipi cache partition esto para borrar los datos de la partición tocamos el botón de encendido y bajamos a la palabra yes y listo gente nuestro teléfono ya ha quedado como nuevo totalmente restablecido a valores de fábrica aquí sólo resta reiniciar el teléfono oprimiendo botón de encendido listo gente si les fue de utilidad el vídeo tutorial les invito a suscribirse a mi canal saludos a todos y hasta la próxima